Música 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 Chavales, mirad lo que voy a hacer. A ver. Mirad, eh. Mira, Pini, mira el directo. No mires esto. Ah, vale. Mira el directo. Me tapé otro player. Oh my god. Fuck! Ya. Y aparte te cuenta mucho más. Marquit. 30-120. Mmm... Bueno. Eh... 40 no. No. Bien jugado. Eh, Marquit pregunta no mire si necesito algo más arriba. Bueno, vamos a subir eso. No. ¿Qué está diciendo? No sé. Pone... Vuelta a este line, resistance, no sé qué cosa... Hay dos pin... ¿Cómo van? Pregunta. Le quiero melear, pero es que me va a matar el caballo. Vale. Creo que no corre, va. Cuidado. Me trae el caballo. Ah, se me trae el caballo. Si. Quiero usar el Spyra. Giren atrás. 3G. 3G. No. Hermano, quiero. Tira un del pal Tira un del pal Tira un del pal Vale, hace un golpe Si hace un golpe Si Un golpe Tira 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 un golpe ¡Tú tú! Ya, ya. El MG es automático, no podemos hacer nada, solo. Bueno. ¡Mamoo! No. ¡Fuck! ¡Que hace un exploto! Don. ¿Lo hiciste? Eh, es pan de G. Si, no, no sé si lo hizo o no. Ah, ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!